Para hoy les voy a preparar una receta griega de moussaka. Buen provecho. Cortamos la berenjena en medallones y la salamos. Una vez que la berenjena ha soltado todo su agua, en una sartén con aceite de oliva se hace vuelta y vuelta la plancha. Ahora cortamos la cebolla en cuadraditos. En una sartén caliente con aceite de oliva doramos la cebolla. A continuación se añade la carne picada y se sofree junto a la cebolla. Cuando la carne está casi hecha rallamos los tomates por encima y sofreímos. En una tabla troceamos la hierbabuena. Recuerda que la hierbabuena le da un sabor especial a esta receta. Una vez acabado el sofrito, agregamos la hierbabuena y dejamos un par de minutos más. Prueba de sal y rectifica si es necesario. Este va a ser nuestro relleno. A continuación, en un cazo aparte, vamos a preparar una bechamel. Pon un cazo al fuego y añade la mantequilla. Una vez disuelta la mantequilla, agrega la harina. Es importante que la harina se tueste con la mantequilla antes de añadir la leche. De este modo, evitaremos que salgan grumos. Terminada la bechamel, se reserva. Ahora vamos a preparar una moussaka. Ponemos en el fondo del molde una capa de berenjela. A continuación echamos la carne picada y el queso. Agregas un poquito de bechamel y repetimos la operación. Una vez acabes, hornealo a 150 grados 20 minutos. Huelga el contenido como si fuese un flan. Agrega queso por encima y gratínalo unos minutos. Este es el resultado. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!